Si te gusta ver tantos de mis videos, suscríbete y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Si tú eres el que comentas los últimos videos que son recientemente subidos, te daré un saludo. Hola YouTube, soy SuperHiderStry y en esta casa estamos acá en novio para el canal. En esta casa estamos acá en Roblox, pero les vamos a avisarles de un nuevo evento. Bueno, sí, es un nuevo clásico, así que... Y yo pensaba que era uno de Ant-Man, pero no. Bueno. Así que, como lo vieron en el título, y todos preguntan... Hayde, ¿por qué estás en el símbolo de Roblox? Bueno, ya acá estoy acá en un evento de Roblox Universe. Sí. Dice... ¿Alguna vez te has preguntado qué hay más allá de las estrellas? Bueno. Ahora, estos premios exclusivos tienen hasta el 10 de julio. Bueno, estos son los premios. Una mochila de Alien, un satélite. Y un sombrero del vacío. Y los juegos son... Gravity Shift, Summoner Tycoon y Heroes of Roblox, pero no sé dónde están. Voy a ver para creer. Bueno, ahora ya estoy acá. Lo siento muy irritable, es que hay música por acá. Bueno. Aquí está el evento acá. Ahí está el juego Heroes of Roblox, ya. Bueno, aquí está este Hero. Bueno. Se reclamarán los premios acá. El satélite Heroes of Roblox, ya. El sombrero en Gravity Shift y la maleta de Alien en Summoner Tycoon. Así que, bueno, chicos. Espero un momento que está haciendo mucha rueda por acá. Ay, bueno. Es que la verdad por todo ese tiempo ahora ya voy para acá. No entiendo por qué te... Muy bien. Ahora sí tenemos acá. Bueno. Lo siento, es que había música que escucha mi mamá. Y ese orden de juguetes lo hizo mi hermanito. Así que, no me inculpan. Así que, bueno, chicos. Espero que les haya gustado este video. Así que, eso fue el siguiente video. Adiós. Bueno. Creo que me acuerdo... Creo que me acuerdo unos saludos. Es que lo que pasa, no entiendo qué pasó con esto. Así que, mira. A ver. Voy a... Más recientes primero. Y... Ah, hizo. Es que, bueno. Vamos a darle saludos a Andrea Camila. Así que, bueno. Esos son todos los comentarios. Así que, bueno, chicos. Espero que les haya gustado este nuevo video. Así que, nos vemos en el siguiente video. Adiós.